Es un placer estar el día de hoy compartiendo un poco de música con todos ustedes. Quiero que le demos un fuerte aplauso a mi compañero Lorenzo que tocó hace un momento. Y compartiendo también este aplauso también para Contexto, para la revista que bondadosamente nos ha brindado la sala para poder llevar a cabo esta función el día de hoy para todos ustedes. Todo, todo en esta vida nos deshace, nos enseña lo que es bueno y lo que no. Todos, todos están escondidos en su habitación. Tiene miedo de que pueda aterrizar, la realidad consumes más y más. Dime si te doy todo lo que quieras. Sol de primavera Haz conmigo lo que quieras. Dime si ya no, es el mundo a tu alrededor. Dime si ya no, es el mundo a tu alrededor. Dime si ya no, es el mundo a tu alrededor. Bueno, la siguiente canción se llama Triunfo, con la primera que abrí, se llama Atracción, va a ser parte de mi tercer álbum que estoy a poco de grabar y me siento muy contento aquí en Madrid. Y bueno, esto que sigue se llama Triunfo. Triunfo 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 Y ya sé que me va a estar tanto decir Va a estar cambiando de forma Para ahora terminarás Por acabar conmigo Luz y tarde del mundo Cuando cambias el momento Por ahora en el mundo Reprogramas lo que siento Y ya sé que me va a estar en el mundo Y ya sé que me va a estar en el mundo Y ya sé que me va a estar en el mundo Bueno, buenas noches Bueno, vamos con la siguiente canción Esta canción se llama Luces Pertenece a mi segundo disco Llamado Frente a mí Que hicimos hace apenas un añito Aquí en Madrid Y se estrenó en enero del 2020 Y bueno, estábamos a punto de conformar Una full band Y todo para salir de gira Por diferentes ciudades Y bueno, pasó lo que pasó Y hemos como en un barco Dado el timón de rápido Y hemos cambiado de opción Y pues salió este show Salió un disco nuevo Y pues estamos muy contentos De presentarlo el día de hoy Esto se llama Luces Diplomática Y así me parece La manera en que desapareces Siempre hay una autopista en tu mirada Una llama al final Nos podría quemar sin verdad El encuentro pasó Y esta noche tú y yo Vimos luces sobre el cielo Chocaron nuestros cuerpos Remando hacia la mar Y a pesar de que dijiste Que vendrías Que esta noche en mi cama dormirías Debo apretar los dientes Y esperar Una llama al final Nos podría quemar sin verdad El encuentro pasó Y esta noche tú y yo Vimos luces sobre el cielo Chocaron nuestros cuerpos Remando hacia la mar Fumimos luces sobre el cielo Hicimos nuestro incendio Remando hacia la mar Fumimos luces sobre el cielo El encuentro pasó ¡Quiero ver el cielo! 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 Muchas gracias Qué bonito Vamos con la siguiente canción Se llama Rollame Es una canción que hicimos Justo en 2019 Antes de mudarnos a España Allá en la Ciudad de México Ahí se tienen la oportunidad También síganos, ya que hoy en día Parece ser que cuando Te dedicas al arte Si te dan una reproducción O una visita O cualquier cosa en internet Pues apoya bastante Yo soy como Roger Rodríguez Oficial en Instagram Diego está como D Patrinos Con D de dedo Y aquí Facundo está como Nene-Banco Dorado Que también tiene su proyecto Y bueno, vamos con la siguiente canción Que se llama Rólame Y tú eres la razón Esa gotita que baña el campo Y no quiero guardármelo Quiero tomarte de cuello y con tu voz Decirte cuánto te quiero Decir lo mucho que te deseo Que si te encuentro de nuevo Sabes que no te diré No, no, no Y no, 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 no lo es Y no, 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 no. Y dime cómo Más besos mañana Dime si eres amado Tal vez que no Bendita confusión Fui cerrado, tal vez vaso reclamo Me gusta estar donde estoy Sabes que ando perdido y ya no encuentro el camino Yo me hace fuerte, estoy tan medido Dímelo cómo eres, yo me amaré Dímelo si he llamado tarde Que ando perdido y ya no encuentro el camino Yo me hace fuerte, estoy tan medido Dímelo cómo eres, yo me amaré Dímelo si he llamado tarde 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 Que al mercado pueda ir Si tú el que no viene aquí largo Es tu cabello infeliz Si te hierba pagarás El capricho por pensar No soy ningún criminal Por cambiar lo que está Desapareció José Hoy no regreso Gabriel Manifiesto mi poder El gobierno obedece El pago Hoy me llaman por cantar Marcho Por las calles de mi hogar Lo que nadie entenderá Cambio Nel piso por cantar Cambio Falta en mi sociedad No es lo que está No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Ya con la siguiente canción nos pasamos a retirar. Ha sido un enorme placer estar al lado de todos ustedes esta noche disfrutando, plasmando tantas cosas aquí. Y bueno, qué bonito que apoyen el arte, qué bonito que se den una oportunidad a la cultura que tan necesaria y tanta falta nos llega a ser a veces, ¿verdad? Y más cuando nos la quitan de tajo, ahí es cuando sentimos que el mundo se nos viene abajo, ¿no? Qué hubiéramos hecho en la cuarentena ahí sin Netflix, sin YouTube, sin Spotify y todas las plataformas que nos brindan entretenimiento. Y bueno, con esto nos vamos. Bonustrac. Gracias. 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 Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. ¡Hola! 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 ¿Qué dice aquí el jefe o la jefa? ¿Se puede otra? ¿Pues dicen que sí, vale? ¡Hola! 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 Estamos decidiendo cual porque no tenemos contemplado tocar una masa. Y esto se llama pensamiento. ¡Mira! ¡eeeee! de productions con un espíritu! Hay calor, nos quemamos los dos Sentías miedo de escapar Parece lo ideal Para no vernos más es lo que nunca espero Que te extraño y muevo dentro Algo que me aterra y siento Que te marcha Más es lo que nunca espero Aunque el tiempo sea tu dueño No te borres lo que siento No te vayas Y no me puedes ver Porque te dije que El tiempo nos dejó colgados Sí, es lo único que sé Que puro y no lo fue Aquí estoy otra vez pensándote Respira Fuma de nuevo así Sé que lo siento Quiero revisar Si señales de mí Suelta el teléfono No quiero solo tu cuerpo Que te extraño y muevo dentro Algo que me aterra y siento Que te marcha Más es lo único que no lo fue Más es lo que nunca espero Aunque el tiempo sea tu dueño No te borres lo que siento No te vayas Y no me puedes ver Y no me puedes ver Nunca te dije que El tiempo nos dejó Colgados Sí, es lo único que sé Que pudo y no lo fue Aquí estoy otra vez Pensándote Na-na-na-na Na-na-na 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 Aplausos Aplausos Aplausos